Elvio Laucirica, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con vos y toda tu audiencia de Capital. Muchas gracias. Bueno, Elvio, ¿sirven estos dólares diferenciales para las economías agropecuarias? Esto va a traer un alivio al campo, le va a permitir liquidar cosecha, va a permitirle al país incrementar sus reservas. Cuéntenos un panorama general y su análisis como presidente de Coninagro de esta situación. Bueno, mira, con respecto al dólar agro, en principio afecta en gran medida a la soja y en base a la experiencia que tenemos de las otras veces que se implementó el dólar soja seguimos insistiendo en que beneficia a algunos pero perjudica a muchos esta medida porque encarece los subproductos de la soja, esto encarece los balanceados necesarios para alimentar las vacas lecheras y los firlos y los porcinos. Entonces seguimos insistiendo con la experiencia de los resultados que ya hemos tenido que en estos casos las medidas estas puntuales no sirven y lo que se necesitan son medidas que aborden el problema y la causa de origen como es la brecha cambiaria, el atraso cambiario, la inflación. Y con respecto a las economías regionales que se han implementado ahora, bueno, las economías regionales tienen distintas modalidades de comercialización, así que hay que ir viendo cómo cada una de todas ellas va a ir afectando y cómo se van implementando estos dólares y la respuesta que van a tener de los productores. Claro. Entonces, ¿cómo deberían corregirse estas situaciones? Digamos, ¿cómo debería ser lo ideal? Porque tengo entendido que hay una especie de acuerdo con el agro para conseguir este dólar diferencial, digamos, pero ¿cómo podrían salvarse las imperfecciones de ese pedido? Reitero, nosotros sostenemos que debemos ir a buscar soluciones de fondo, soluciones que sean integrales al conjunto de las actividades, como son justamente combatir o terminar con la brecha cambiaria, que es uno de los que más perjuicios nos está ocasionando en el devenir de toda la economía, no solamente para la producción agropecuaria, sino también para todo el conjunto de la economía y de la sociedad. Y, por supuesto, la inflación. Y, por supuesto, la inflación. Ahora, si vos me decís cuáles son las medidas que hay que tomar, mira, yo siempre digo, yo agátase sembrar y realmente, bueno, habrá políticos y estarán los políticos, estarán los especialistas, los economistas, que serán los que tienen que decir cómo realmente hay que ir implementando estas cosas. Claro. Ahora, ¿cuánto hay por liquidar? ¿Ustedes saben? ¿Tiene usted un resumen en general? ¿O lo que ha hablado con dirigentes de otras asociaciones agropecuarias? ¿Cuánto hay disponible? ¿Cuánto va a empezar este movimiento con este nuevo dólar? ¿Esto es inmediato? Bueno, a ver, acá hay muchos aspectos a tener en cuenta. Seguramente no te sé decir el número exacto de cuál es la posibilidad de que se puedan liquidar en cuanto a soja y economías regionales, pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Muchos productores, muchos productores, yo los he consultado, les digo, ¿por qué no vendiste con este dólar? Y dicen, mira, no quiero vender porque no sé si voy a poder cosechar y quiero guardarme algo de semilla para la nueva campaña y además quiero reservarme los kilos de soja que me quedan porque no sé cómo me va a ir en la cosecha y necesito ir manteniendo la familia, el personal, los gastos de la explotación a lo largo de todo el año y me voy guardándolo en qué? Y me lo guardo en algo que sea en una moneda dura como puede ser la soja para nosotros. Entonces es muy difícil que yo te pueda decir cuál va a ser la respuesta de los productores a tomar esto, principalmente atendiendo que los pequeños y medianos productores tenemos justamente este tema de seguramente que vamos a seguir manteniendo a nuestro personal y las actividades y para ello tenemos que guardarnos alguna reserva para hacer frente a los gastos. Para ello, ustedes hablan de eliminar la brecha cambiaria. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Nosotros lo que necesitamos es un dólar único. No te sé decir de cuánto tiene que ser. Tiene que ser un dólar único, un dólar que sea competitivo con las demás economías del país, las demás economías del mundo, de los países que son competidores con nosotros y que nos permitan entonces de esa medida poder comercializar de la mejor forma a nivel mundial. ¿Ese dólar único que monto tiene que ser? No te lo sé decir porque depende justamente de muchas variables. Y el otro aspecto que se necesita es que justamente hoy el dólar se ha retrasado muchísimo en cuanto a la inflación. Ahora, lo que se debería haber hecho es que si el dólar hubiera seguido la inflación seguramente que hoy no estaríamos hablando de muchas cosas. Pero evidentemente acá ha habido algunas decisiones que no deben haber sido las más aconsejables. Y vos fíjate que en esto tenemos funcionarios que piensan de una manera y funcionarios que piensan de otra. Vos fíjate que el Banco Central sigue insistiendo en encarecer la tasa para los productores de soja, con lo cual afectan y perjudican a los productores mixtos que no pueden invertir en vacas, por ejemplo, porque se les encarece la tasa porque también son productores de soja. Claro, claro. Bueno, Elvio Laucirica, presidente de Colinagro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por atender nuestra situación y por el otro lado desearles a vos y a toda tu audiencia unas felices pascuas y que podamos por fin los argentinos encaminarnos y en un país rico como el que tenemos no puede ser que tengamos el 40% de pobreza. Algo estaremos haciendo más. Claramente, claramente. Bueno, Elvio, muchas gracias. Felicidades, muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta luego.